¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con esto? A mí no me da mucha tranquilidad El hecho de que le hayan puesto el reset Porque sí es cierto que he trabajado con muchas máquinas Y ninguna lo tenía Entonces, ¿podrá dar fallos de sistema? ¿Se han dado cuenta de que El chip de la máquina no está bien configurado? Bueno Un poquito más, ya lo que sabemos Vamos a regir Los vatios Para que veáis el rango máximo y el rango mínimo Vamos a ver si atino a darle Porque estoy viéndolo desde arriba Está bloqueado, ¿no? Y esto es los problemas del directo, chavales Vamos a ver Un, dos, tres Quitamos el bloqueo Le damos al menos por aquí Que como comprobaréis, para mí es un poco más complicado Porque tengo la vista desde arriba Pero podemos ir desde un vatio Lo cual no va a hacer mal hasta ninguno Siempre saltando de uno en un vatio, ¿vale? No tiene saltos de tres y medio Ni mucho menos Hasta, como dijimos antes Los doscientos vatios Exactamente no da los doscientos vatios Y es cierto que se queda un poquito corta La respuesta es rápida Pero la potencia final no es la que nosotros A lo mejor podríamos ver en otros mods Similares a este de batería interna Así que, bueno Un poquillo más Ya habéis visto Voy a ponerle un atomizador Para que veáis cómo queda Un atomizador de 24 milímetros Vamos a ver Para que veáis la integración ¿De acuerdo? Ponemos por aquí A ver Alejandro Que está con el Parkinson hoy Que da gusto Y vamos a ver Me voy a mover un poquito Para poder ver qué tal va la cosilla Integración Como se podrá ver No sé si se apreciará bien del todo Pero queda justo a ras No tiene ningún tipo de salida Es un atomizador de 24 milímetros Y la verdad que bastante correcta Yo me esperaba que con el tamaño de la página De la... Ahí, de la página Ya no sé lo que estoy diciendo Con el tamaño de la máquina por arriba Si es cierto que me parece Que un atomizador de 24 milímetros Podría ser a lo mejor demasiado grande ¿No? Pero no Como podéis ver Queda bastante bien Tal vez se ha bloqueado un poquito por delante Que no tiene esta barriguita ¿Se aprecia la barriguita por aquí? Si se aprecia Veis que tiene aquí una curva Y por aquí es totalmente recta Por el tema de la pantalla ¿No? Pantalla OLED, por cierto Y nada Vamos a probar el cachorito ¿Qué queda? Ahora vamos a las conclusiones Bueno, pues Después de terminar con el macro Vienen las conclusiones Las conclusiones que Es fácil Como iPhone Del barbeo Vienen muy bien Su bastadita tax Y todas sus cositas Pero un mod El cual Tarda menos en vaciarle la batería Que en cargar Bueno, el tema también está Que O sea, la estética es muy bonita Pero sí que he tenido un problema yo Que lo estoy hablando de un cargas No le ha pasado lo mismo Que cuando A peor particularidad Yo soy una persona que le da Muy seguidas A los atomizadores Y a los vaporizadores Es que Se calienta mucho Es decir No hablo ya del atomizador No sé si es que No es capaz de aislar bien la temperatura Que viene del ato Que la máquina Se me pone Se pone Y después que es eso Que tiene una gestión de batería malísima Una pena Una máquina bonita Estéticamente preciosa El peso es muy ligerita 3500 miliamperios 3500 miliamperios Que estamos hablando de 3500 miliamperios Que es una pila Lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar un mod de doble batería De hasta 200 vatios Aquí nos estás dando una pila Y Sí Pero por ejemplo Hay otros modos Por no nombrar en un vídeo Otra marca distinta Diferente Que Ganger T Porque es para este Pero hay otros modos Con los cuales Hemos puesto RDA Que son tubulares Que son de batería Interna Incluso con menos batería Y te da una autonomía De 6 horas Con una batería Con una misma resistencia 0,17 ohm En RDA Pero es que Que te de 4 horas También entendemos Que al argarse RDA Tal vez menos Tienen menos Autonomía de batería Porque no es un carbonizado comercial Pero No es una cantidad Y la verdad que Un poco El tema de la pantalla táctil Y con el color Yo creo que es uno de los factores más importantes Que sea la pantalla de color Una pantalla más grande Que son Dos pulgadas y pico No sé si Entonces Gestionar la batería De esta pedaza de pantalla A ver que le está dando La potencia A la batería 2 Normalmente Es para que a un poco Si es verdad que Después los botones Y los ancapados Son muy bonitos Si, si La máquina A la trastos Muy buena No para que a los botones No se mueve No se gira Otro inconveniente La pantalla al sol No es nada Bueno y Lo sucia que se pone No es una pantalla Normalmente sabéis que Los móviles Cada vez se ensucian Mero cuando los tocamos Pero esta pantalla Digo Le dais dos toques Y Parece un caramelo Lo corto un colegio Lo mismo La verdad que no se ve No solo Entonces bueno Entonces ¿Recomendamos la máquina? Recomendamos la máquina Si la eres un iniciado Y vapeas poco Te va a durar Vas a poder llegar Medio día Más de medio día Suponemos que tranquilamente Pero hablando de Atomizador comercial No metes una batería interna En un RDA Ni en un RDTA Porque claro Lógicamente Te lleva a quedar corto Y además Si llamas Como hemos visto antes En el macro Que tienen varios monos Y estás tordiado Toceteando la máquina Porque Es muy bonito Que no tengas tu fondo de pantalla Pero es que Yo no recibo ya nada Yo un mono No lo quiero por ver Una canina Ni por una mano Con un vape Yo lo quiero Por lo que tenga Mi menú Y que tenga Que sea la gente Claro Que sí Que después La entrega de potencia Tú le das Y digamos Que la tiene una cosa Considerable Que después El mecanismo Para mí Que no es que vaya Un mecanismo muy mal Que sí Que estás hablando De 200 vatios Que no hace falta Que vapea Lógicamente Como nadie En 200 vatios Pero claro Yo por ejemplo Cuando lo he estado testeando Yo he vapeado Entre 65 y 70 Y a mi gestión De batería Asima La mía Mi sensación De la economía Es pasivo Yo tampoco he estado contento También es cierto Nosotros estamos acostumbrados A vapear A otro nivel Si es cierto Que la podemos recomendar Como os comenta Carlos Para personas Que lleven un poco de tiempo Vapeando O no vapeen Muy seguido Que le den un poquito De reposo A la máquina Que si es cierto Que va a calentar O si se quiere iniciar Si se quiere iniciar En el tema De bataje Y no tener Un tubular Fijo O te va a poner Las pilas El tema Que sea batería interna Para que no quiera Preocuparse Que tienes paciencia Si Pero cargar Pues la máquina Tarda en cargar Esto no es cargar rápida Ni no 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 Esto te tarda La noche entera Cargando Y tranquila Y no hemos conseguido Ponerla al 100% Bueno Lo hemos traído Al 70% 80% Que si esto llega Al fabricante Tendré que mejorar Mucho la máquina Por lo menos La gestión La electrónica A mí es gestión Mal Mal Tal vez podréis Podréis reducir Un poquito Esa pantalla Y si esto es Que bonita Pero tal vez No hace falta Que sea tan grande O un modo Que tú cojas Y digas Vale Yo quiero estar vapeando Pero que no se me encienda La pantalla Claro De hecho No tiene modo No tiene modo De pagar la pantalla Estar vapeando Siempre que tú Le des al botón de calada Siempre Se te enciende la pantalla Si tú tienes El display A una potencia Grande Porque estás en la calle Quiera que no Los 10 segundos 5 segundos Que tiene la pantalla Es la tecnología Que está comiendo También Y si fuera Una pantallita Chiquitita Pues de acuerdo Pero es que Estamos hablando De que esto Es un iPhone 4 Pues la de De esto Además Que tiene aquí El altavoz Tiene hasta el altavoz Si queréis Entonces tú haces así Dice Te le pisas Dígame Pues Muy bonita Muy bien Al tanto Muy súper chiquitita Muy chiquitita Como podéis ver Te cabe en la mano El botón Aquí Lo escucháis Perfecto Mira Le he apagado Por darle un poquito A darle a mi La murra Sí Entonces claro Recomendable Si eres Para iniciarte Y quieres iniciarte En el tema De estar moviendo Batajes Pido flauta Con un Con un Con un Con un Que tú tengas Una resistencia Que sabemos que Cada resistencia Que tú compres De diferentes Atomizadores Comerciales Tiene Tiene Por consecuencias Tanto Lo que es Tancho Aquí tenemos Una llamada de teléfono De nuestro compañero Que no se va a cortar Que se atrasa Seguro Entonces Pero bueno Termina tú Y ti Poquito más Conclusiones Una máquina Recomendable Sobre todo Si te gusta la estética Y tenemos la de ella No te dejamos de recomendar Que hagamos que Compres la máquina Quieres algo más avanzado Quieres ir más allá No es probablemente El producto que estés buscando Entonces Poquito más Poquito más Ya Después me dice a mí Que soy el de la chapa Pero aquí el colega Se ha tratado 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 Venía con el cuchillo En la boca Yo tenía Venía con el cuchillo En la boca Entonces Bueno Como siempre Dale like En la descripción Campanita Suscribirse Comentarios siempre Super importantes Más ahora que estamos Intentando Poquito a poco No sé si seguiré anotando Cambiar el tema del canal Para que vaya mejorando Siempre con vuestros comentarios Así que Nada Poquito más Nada más Acordarse Avenida Alemania 106 Carté Aquí abajo Espera de grande Un flojo Suscribirse Y nada Chavales Ya Hasta el próximo vídeo Y a la lezura A la lezura Pero a esa no A la lezura Y a la lezura Y a la lezura Y a la lezura